Para retar las alturas se necesita valor Decisión e inteligencia, además buen instructor La bendición de tus padres y serás buen aviador Cinco jóvenes apuestos por las calles de Parral Verán Alonso de Juárez, corquete la capital Chuyvela desde Durango, polo y mane de Parral Muy temprano el compromiso que a diario deben cumplir Poniendo todo su empeño en alta vista los vi Primero en pura teoría y al simulador subir Por ahí late en corazones se les ha visto pasear Con bonitas jovencitas de la vida disfrutar Solo les falta hacer fila para con ellos pasear Y esto es Manuel Ortiz La familia es lo primero, más cuando son tus amigos La sangre no la escogemos, se trae antes de nacidos Por eso es que agradecemos el apoyo a nuestros primos Dios no ocupan millones para la vida disfrutar Yo los he visto enfiestados, llevan a mafia a tocar Pon tu baicón a Curvión, la mañana hay que esperar Antes de emprender el vuelo hacia nuevos horizontes En público damos gracias a nuestros padres señores Que con tanto sacrificio lucharon para sernos hombres Ahí nos vemos la plebada, vamos al valle a volar Ahí es donde se demuestra lo que la escuela te da Si un sesna pasa bajito, ¿cuál de los cinco será?